Muy buenas tardes, hoy viernes 3 de mayo, damos por iniciada esta comisión número 35 de deportes. Le pido a mi compañero regidor que hoy funge como secretario, Jorge, que nos ayude con el registro de asistencia. Sí, buenos días. Gracias compañeros por acompañarnos. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Luis Enrique Mariscal Casillas. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Susana Jaime Mercado. Pidió que se le justificara. Existiendo coro a las 10.58, le pido por favor que me apoye con la propuesta del orden del día. Primero, registro de asistencia y declaración del coro. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, mediante el oficio 1812-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, turna la petición de la petición de un grupo de padres de familia para solicitar apoyo con un vale de gasolina semanal por tiempo indefinido para el vehículo Dodge, actitud placas J-U-B-85-38. O en misión de placas J-M-70-76, para el traslado de cuatro jóvenes que asisten a la ciudad de Guadalajara de lunes a viernes con entrenamientos con las fuerzas básicas del Toluca. Punto número cuatro, con el oficio 189-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director del fomento deportivo, solicita si autorice un vale de gasolina por la cantidad de 14 litros. Dicha petición debido a que los equipos de fútbol representativos del municipio que participan en el torneo sexta y séptima división tienen partido en la laja y solo se cuenta con un vehículo para trasladar a un equipo. El pasado sábado 20 de abril del 2024, en el vehículo externo Urban Moderno 2009. Quinto punto, mediante el oficio 191-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director del fomento deportivo, solicita si autorice un vale de gasolina por la cantidad de 9 litros para trasladar a atletas de box a la CODE, alcalde, para posterior salida del festival olímpico realizado el pasado viernes 19 de enero del 24 en el vehículo externo Toyota Modelo 2016. Sexto punto, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director del fomento deportivo, mediante el oficio número 194-2024, solicita si autorice apoyo de gasolina, para el vehículo externo a la dependencia, para el traslado de jugadoras de básquetbol, a partido de torneo en la arena MVP de la ciudad de Guadalajara y para trasladar jugadores de la ciudad del Valle de Guadalupe. Partido de liga, salidas que se mencionan a continuación. Jueves 25 de abril, Tlaquepaque, 15 litros de combustible, vehículo Honda CR-B Modelo 2012. Sábado 27 de abril, Valle de Guadalupe, 5 litros de combustible, vehículo Honda CR-B Modelo 2012. Sábado 27 de abril, Valle de Guadalupe, 5 litros de combustible, vehículo Honda CR-B Modelo, El fomento deportivo torna a la petición de un grupo de padres de familia para solicitar apoyo con el vale de gasolina semanal por el tiempo indefinido para el vehículo Dodge, placas J-U-B-85-38 o el Misibuchi de placas J-M-70-76 para el tratado de cuatro jóvenes que asisten a la ciudad de Guadalajara. De lunes a viernes a entrenamientos con las fuerzas básicas del Toluca. Muchas gracias compañeros. Este punto es, la propuesta es darles un litro de, un vale de gasolina de 40 litros por semana. Estos chicos fueron requeridos en las fuerzas básicas del Toluca, van casi toda la semana a Guadalajara y fueron seleccionados entre 190 que hicieron las visorías. Entonces, pues bueno, lo que nosotros podríamos hacer sería el apoyo, pero no por tiempo indefinido, sería hasta el viernes 27 de septiembre del año presente, que es lo que podríamos, no podríamos saltar la administración. Ese sería el apoyo o la propuesta de apoyo que se platicó con los papás. Ellos nos pedían un poco más, pero bueno, pues ya platicando primero cuánto es lo que se puede apoyar en gasolinas. Esta es la propuesta que se lanza desde Fomento Deportivo, que fuera hasta el 27 de septiembre y que fueran 40 litros por semana. No sé si tengan alguna duda o si estén de acuerdo. Ok, si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 4. Punto número 4. ¿Quién va a trasladar a un equipo el pasado sábado 20 de abril del 2024 en el vehículo externo Urban Modelo 2009? ¿Cuándo? Muchas gracias. Este igual fue para transportar a los chicos de sexta y séptima de representantes del municipio el pasado 20 de abril. ¿Alguien tiene alguna duda? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 5. Punto número 5. Muchas gracias. Este es en el mismo sentido. Fue para nuestros atletas de Vox, que fueron a coalcalde. Uno de ellos fue Cristian Hernández, que lamentablemente por problemas físicos no pudo seguir, pero iba invicto. Pero sigue calificado. Entonces, las siguientes semanas lo seguiremos viendo. ¿Alguien tiene alguna duda? Adelante. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y todos. Solo preguntar si la fecha es correcta y si es el caso, 19 de enero, preguntar por qué se trasladó tanto, porque comúnmente traen una semana de inferencia a la fecha de la comisión o al desarrollo de las comisiones. Entonces, me causa rareza que la fecha dice 19 de enero. No sé si hay un error o… Sí, es un error de dedo. Fue esta semana pasada. Ahorita lo… Sí, no. No, no. Está en error. Está mal desde el oficio. Es 19 de abril, pero viene mal en el oficio. Es viernes 19 de abril. Nada más que el oficio viene con un error de dedo para poder corregirlo. Muchas gracias, regidora. Si están a… Se hace la modificación, por favor. Si están a favor de aprobarlo, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número sexto. Punto número seis. El maestro Ramón Tejeda Reyes, director del Fomento Deportivo, mediante oficio número 194, diagonal 2024, solicita y autorice apoyo de gasolina para el vehículo externo a la dependencia. Para el trasladado de jugadores de básquetbol a un partido de un torneo en la arena MVP en la ciudad de Guadalajara y para trasladar jugadores a la ciudad del Valle de Guadalupe. Partido de Ligas, salida que se menciona a continuación. Jueve el 5 de abril, Tlaquepaque, 15 litros. Vehículo Honda, Modelo 2012. Sábado 27 de abril, Valle de Guadalupe, 5 litros. Vehículo Honda, Modelo 2012. CRR. Ok, este pues es en el mismo sentido el apoyo a nuestros deportistas. ¿Tienen alguna duda? Adelante, regidora. Gracias, presidenta. Nuevamente, nada más solicitar que se haga la especificación si es a la ciudad de Guadalajara o a Tlaquepaque. Sé que es la zona metropolitana y que a lo mejor ya hay la distancia, a lo mejor ya no nos importó mucho a la hora de redactar el orden del día o el oficio del director. Pero nada más, sí sé muy puntuales, dicen la ciudad de Guadalajara o Tlaquepaque, sobre todo para que no haya una discrepancia en lo que se plasma en el orden del día y también pues en el acta. Gracias. Sí, es exactamente. Fue el jueves 25 de abril a Tlaquepaque. Ahí fue el lugar. La cantidad solicitada fueron de 15 litros y el sábado 27 de abril fue Valle de Guadalupe. Fue la cantidad solicitada 5 litros. ¿Alguien tiene alguna otra duda o aclaración? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto octavo. Perdón, al punto 7. Punto número 7. Puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Como informativo, nuestro selectivo femenil pasó en primer lugar de su grupo en Copa Jalisco. Y bueno, ya juegan hasta el 8 de junio contra Jamay, ya en octavos de final. Pasamos ahora sí al punto número 8. Punto número 8. Tlapsula. Siendo las 11 de la mañana con 9 minutos de este viernes 3 de mayo, damos por clausurada esta sesión número 35, Edilicia de Deportes. Muchas gracias compañeros, que tengan un buen día. Gracias.